PAS PADILLA PAS PADILLA ha recibido el miércoles 15 de septiembre de 2021 una aluvión de críticas tras manifestar en Sálvame sus dudas sobre si es conveniente o no denunciar los abusos sexuales cuando ha pasado un tiempo en concreto la presentadora ha opinado acerca del relato que Sofía Cristo compartió en la última gala de Secret Story sobre los abusos sexuales que sufrió cuando era pequeña este secreto que está fuera de la mecánica del reality show de Telecinco ha escandalizado a una parte de la sociedad ya que ni la propia madre lo sabía el doctor Sánchez Marto habitual del show para comentar todo tipo de situaciones médicas acudió para tratar esta en concreto en un momento determinado PAS PADILLA decía lo siguiente estamos hablando con el doctor sobre si es necesario denunciar este tipo de cosas si la víctima pasados tantos años quiere remover bla 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 el doctor Marto respondió tajante si no se denuncia el violador seguirá violando si el violador es un psicópata que no solo ha violado una vez es un pederasta y le ha salido bien continúa por lo tanto hay que denunciarlo siempre la ley afortunadamente ha cambiado y ahora el código penal también tiene que cambiar porque la víctima puede denunciar hasta que tenga 35 años el delito no prescribe como antes que tenía de margen hasta cumplir los 18 años yo siempre he defendido que nunca tiene que prescribir en ese momento PAS PADILLA sortaba una inesperada declaración pero si esa persona es un abuelo, un tío o un hermano ¿cómo desestructura esa familia? te pueden culpar porque seguramente una parte de la familia le dirá ¿cómo le haces eso a tu abuelo, a tu padre? mi madre siempre contaba fíjate, la madre lo consentía, lo sabía fueron sus palabras exactas las palabras de PADILLA no han pasado desapercibidas en redes sociales y han condenado sus comentarios llegando a pedir su expulsión del polémico espacio de entretenimiento de Mediaset ¡Gracias! 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 ¡Gracias!